Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Jakob Puglsang ha ganado la Lieja Bastoña Lieja, el cuarto monumento del año, y completa un tríptico de las Ardenas siempre en el podio, tras haber sido tercero en la Amstel, segundo en la Flecha. Amigos, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. La sorpresa ha sido que Julian Alaphilippe no ha conseguido el triunfo, y es que en el ascenso a la Redout, a 30 kilómetros de meta, Puglsang comentó en una declaración al final de la carrera que Alaphilippe le había dicho que no se sentía bien y que esperaba que él ganara. Al saber que su rival más fuerte no iba bien, eso le tuvo que dar mucho ánimo al danés. La carrera, como lo comentamos en la previa, entraría en su etapa definitoria en la cota de la Redout, con varios ataques y movimientos en punta, aunque el grupo de favoritos les mantenía a raya sin darles mucha ventaja de tiempo. Luego, en la última subida categorizada del día, Roche of Asson, Puglsang fue al todo por el todo y separó a todos excepto a David de Fórmula y Michael Woods. Unos kilómetros más adelante dio el zarpazo definitivo y se fue en solitario a falta de 13 kilómetros, que en su mayoría eran en descenso o llanos. En esa bajada casi se va todo al traste con un resbalón que le pudo costar una caída y la carrera. Sin embargo, lo supo controlar y logró así su primer monumento. El podio lo completaron dos Bora Hansgrove, con el italiano David de Fórmula y el alemán Max Schackmann. Carlos Betancourt fue el mejor colombiano de la carrera y ahora pueden ver al resto en pantalla. En la carrera femenina, que no tuvo televisión, se cumplió nuestra predicción con Annemie van Floyten, la holandesa del Michelton Scott, llevándose el triunfo tras un feroz ataque en la Redout a 30 kilómetros de meta. El podio lo completaron dos holandesas más, con Flurty de Mackay de Sunweb y Demi Vollering del Park Hotel Valkenburg. Diana Carolina Peñuela abandonó la carrera debido a las difíciles condiciones climáticas y pone fin a una excelente campaña de clásicas este año. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Les invitamos a que le den un like al video y como siempre les agradecemos su sintonía y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.